Respuestas de la ciencia ¿Qué ave migratoria hace el viaje más largo? El campeón es el charrán ártico, un ave marina que cría en el Ártico, casi siempre al norte del círculo polar, e inverna cerca del Antártico. Recientemente se ha descubierto que estos viajes son más largos aún de lo que se pensaba, de unos 71.000 kilómetros, ida y vuelta, pues siguen trayectorias un tanto complicadas que seguramente aprovechan mejor los vientos dominantes y con rutas distintas a la ida y a la vuelta. Por tanto, un ejemplar que tenía 34 años habría podido recorrer bastante más de 2 millones de kilómetros. Uno de los subcampeones es otra ave marina, la pardela sombría, para la que se ha comprobado un fantástico viaje anual de 64.400 kilómetros, en forma de 8. Otros muchos animales, desde la yubarta y la ballena gris hasta la mariposa monarca, también realizan asombrosas migraciones. Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.